Saben perfectamente bien que el papá es fan de Deadpool, que es lo primero que va a hacer como buen ñoño. Ya salió en Blu-ray, quiero ver los extras. ¿Quién es el que tiene acceso? El papá no está, pero está trabajando todo el día. ¿Qué es lo que hace el niño cuando llega de la escuela? Con comer feliz Día Internacional de la Mujer siete veces seguidas. Exactamente. Pero, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí se me hace una reverenda mamada que me digan, es que es rey te dar. Ok, sí, güey, qué bueno, es rey te dar. ¿Quién te garantiza que de una u otra manera en su casa los niños no van a tener exposición a esto? Ese pendejo nada más, güey. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero es como tener la clásica, el papá tiene su colección de pornos y a huevos. Exactamente, y el niño va con sus amigos a descubrirla. Claro, peor cuando es una pistola, ¿verdad? Porque si no hay los casos. Ese es el problema también con las armas de fuego, que al final del día, bueno, el dami... ¿De qué pistola estás hablando, güey? Ambas dos, carnalito. Es que el pedo es ese, precisamente. Al final del día, ¿de qué te sirve...? ¿Shot in the face? ¿Shot in the face? Es el money shot que le llaman. El problema es, yo no sé a quién carajo esos quieren, que te están engañando. O con quién se quieren hacer pendejos. Que viene decente. Que viene decente el vestido aquí. ¡Wow! Ay, güey, es que está tan alto que no se veía cuando lo tome. Para que vean que es algo. Pero yo no sé a quién, o sea, ¿por qué es ese pendejo? Ay, es que va... Señora, ¿usted qué está diciendo que su hijo... Ay, es que está muy violenta la película. ¿Qué hace? ¿Quiere cerrado con bajo llave todas sus películas? Hay gente que sí. Y por eso también la de... ¿Qué porcentaje, güey? Bajo. ¿Bajo o casi inexistente? Casi inexistente, pero bien que le gustan los papás. Acuérdate que la generación está todo pincheta de que ha salido. ¿Nos milenios? Es culpa de la generación X. La neta, los papás fueron los que nos hicieron así. Hay que ser así. ¿Qué hicimos nosotros, güey? Por eso. ¿Y quién es el papá de los milenios? La generación X. Yo soy su papá, güey. Pero la neta, la culpa de sobreprotegerlos ha sido de los papás en muchos aspectos. Los sobreprotegen hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Es de que lee los ponis, mijito. No hay bronca. Pero no veas esas películas. Pero te voy a decir, mira, mis papás también eran así. Vamos a taparlo en lo más o a disimularlo. Pero yo leía Conan, la espada salvaje de Conan, a los 13 años. Ahí está el error de tus papás, carnal. Yo lo sé. Sí, ese fue el error. ¡Chichis para la banda! Por eso dice así. No, pero el problema es ese. A mí se me hace muy estúpido. Ahora, dicen, no, es que Wonder Woman. La animación le van a agregar unas escenas y la van a hacer rey de dar. Mira. Espérame. Es una animación. Tu mercado primario es niños. Son niños. Ahí sí no hay. El cine haz lo que quieras. Ahí se me hace, ahí se me hace. Como lo dijiste muy bien antes de que empezamos esto. Un chip shot, de cierta manera. O sea, voy a sacar más varo para que vuelvan a comprar el DVD por el morbo de tener esos dos minutitos en el que va a pasar la violación de Ares. No sabemos qué va a pasar. En la película original. O por lo menos lo van a mencionar. Hipólita lo dice. Y no lo dice, mi viola lo dice. Esa relación en la que me engañaste y abusaste de mí, para mucha gente puede ser rey de dar. Si lo pones en el verdadero contexto, si se es rey de dar, porque Hipólita está diciendo Peores mamadas dicen en la comedia de las ocho. Peores mamadas dicen en el porno barato. Es correcto. Pero el punto es este. El punto es, a mí se me hace estúpido que las caricaturas tengan que ser rated art para que los adultos estén satisfechos. Y es por eso, es los adultos. Como lo dices muy bien, es los adultos estén satisfechos. ¿Qué va a pasar con una de las películas que yo honestamente más estoy esperando este año es Wonder Woman? Porque Gal Gadot se comió los tres sandwichitos que le pedimos que se comiera. Bendito sea Dios. Y se puso un molillo también. Bien, dije bolillo. Otro tipo de pan que haya hecho es su bronca, porque sí lo hizo. Y es embarazada. Es correcto. Otra vez. Otra vez. Para ahí viene en producción en serie. Las amasabanas se pueden extinguir. Lo que haga con pan para hacer tortas ahogadas es muy su bronca. Es correcto. Pero que se olvide. Saludos. Dizzy. En su bajita del wifi seguramente lo va a ver. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que si empiezan con estas jaladas, con una animación, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente se va a empezar a desanimar para llevar a sus hijos una película que realmente tienen que ver, sus hijas que realmente tienen que ver esas mujeres empoderadas, psicópatas, sociópatas, feministas. Que en realidad es lo que tienen que ver, van a empezar a dudarlo, porque si la caricatura que es para niños es rey que dar, imagínate cómo va a estar la película. Si es eso, imagínate si está de 20 centímetros, ¿qué me enseñarán en el cine? Exactamente. Está cansado. Ese es el problema. A mí se me hace una estupidez haberlo anunciado a 80 días de que cuando estén viendo esto ya son 78 días, de que vayan a lanzar la película. A mí se me hacen una estupidez. Es curioso, aparte que tus matemáticas me siguen sorprendiendo carnalitos, porque van a ser 76 días. Domingo, lunes, martes, miércoles. Ah, no es cierto, porque son los patreons. That's fucking right. Disculpen ustedes, esa fue mi culpa. Aquí está, está en todo y está en nada. Está en todo y está en nada. Es que eso pasa por no ser el fucking editor. Exactamente. Pero es curioso, digo, y es evidente el triunfo que está teniendo Fox en los rated art, o sea, con las taquillas que está detonando en Deadpool y en, por eso, pero van dos aciertos, digamos, seguidos, de cierta manera. Sí. Que seguramente esto sí nos da para pensar. Pero están cayendo en el error de que crean que la clasificación es lo que genera el éxito. Eso, oye. La clasificación. A eso iba mi estimado Wookie. Como dices perfectamente, eso es el error en el que pueden caer. Y el error en el que puede caer DC, que a mí me sorprende el que diga, es que ya vimos la luz, vamos a hacerlo en el Ray Tedar. No, no, eso no es la luz. Y el Ray Tedar va acorde al personaje que represente. O sea, ver a Jubilee en un Ray Tedar. O sea, no, no, esa tiene que tener fuegos, este, como dice, joy, explosiones, pirotecnia. Es para las, este, para la, ¿cómo se llama esa clasificación del porno? Teens. Berlín. Berlín. Berlín, exactamente. Es para el Berlín Legal, es para el porno de Berlín Legal. Exactamente, entonces, eso es un error, ¿no? Definitivamente, Marvel trae su fórmula, nos queda claro, se está agotando porque están saliendo otras opciones, eso es lo más probable. Hay cosas muy interesantes también, como, perdón que te interrumpa, yo creo, o sea, para mí, en el, si tú quieres empezar a censurar un personaje, lo puedes, y no censurar, sino lo quieres enfocar realmente al target, al que está pensado, es como cuando, antes de salir a vértigo, o antes de que se pusiera exquisito el comic code authority, que era Suggest for mature readers. En lugar a ponerle, ay, Ray, si quieres empezar tú a censurar una película, empieza por censurar el comic, porque si cualquier scrinkle, pitero de 15 años, que luego se vuelve youtuber y no sabe de dónde sale el coche, el DeLorean, no sabe de qué película es, empiezan a ver los comics de Wolverine sin que sean lectura sugerida para adultos, tú no puedes llegar y poner la película censurada o con rate de dar, o sea, o por lo menos deberías de tomar en cuenta que su material original nunca fue pensado para un público adulto, no digo que esté mal, porque sí hay mentes muy sensibles y papás muy estúpidos, que se impresionan más que los niños, porque curiosamente los papás son los que se impresionan más con este tipo de cosas que los niños, para los niños ya es muy normal por los videojuegos, ya hay Mermation, Massagration, Decimation, hasta en Zelda, creo que el link sale, link que es el monito, no es Zelda, idiotas, Zelda es la princesa, no estén mamando, porque no es Link, no es Zelda, estúpidos, pero el punto todo es esto, si cuando digan se cogieron ahí, vean por favor la casa de los dibujos, exactamente, pero el problema es ese, el problema es que no puedes llegar y decir, sabes qué, hay este, hay que hacer, en la película Rated Art, cuando tu material original, que tiene la misma cantidad de sangre, Mermation, Massagration, está disponible para todos los productos. Mermation, Massagration, está disponible por los otros países, pero la misma cantidad de gente, más que la misma cantidad de sangre, pero la misma cantidad de sangre, y más que la misma cantidad de sangre, que tiene la misma cantidad de sangre, que el nombre es uno, y me gusta la группa, y más que la misma que tenga la misma cantidad de Gracias por ver el video.